Ánimo, buenos días, buenos, buenos días. Vamos a informar el día de hoy en esta conferencia del trabajo que está realizando la Secretaría de Marina en tres acciones que son muy importantes, todo lo relacionado con la construcción de embarcaciones, esto se conoce poco, todo lo que se ha hecho en la construcción de embarcaciones en astilleros que tiene la Secretaría de Marina. También una labor importantísima para evitar inundaciones o para atemperar efectos más graves por las inundaciones, en desembocaduras de los ríos, en arroyos, todo lo que es el desasolve que se tiene que estar realizando. Esto no se hacía como ahora desde hace décadas y se conoce también poco. Y lo otro que es muy importante es la limpieza, sobre todo en Quintana Roo, en el Caribe, del sargazo que afecta mucho, el turismo en México y en todo el Caribe, nosotros ya resolvimos este problema, que cuando llegamos tenía preocupado a muchos hoteleros de Cancún y de toda la a, porque cada vez arribaba más sargazo y ellos rentaban embarcaciones y no podían. Se hizo cargo la Secretaría de Marina, desde luego en coordinación con el gobierno del estado, con los municipios, y ya se resolvió ese problema. Y ustedes saben que la actividad turística es muy importante, no sólo por la entrada de divisas, sino porque viven muchos mexicanos, trabajadores del turismo. Entonces, son de esas acciones que lleva a cabo la Secretaría de Marina que ayudan mucho, además de otras acciones. Todo lo que se hace en la aplicación del Plan Marina cuando tenemos emergencias. Y como estamos, por finalizar el gobierno, estamos exponiendo, dando a conocer muchas cosas que se hacen que no son conocidas. Se sabe más sobre programas sociales, se sabe más sobre el Tren Maya, se sabe más sobre el interoceánico, se sabe más sobre los programas de educación, de salud, carreteras, pero se sabe menos de esto, menos de la construcción de presas, menos sobre la construcción de acueductos, menos sobre la construcción de distritos de riego y muchas cosas, de la electrificación de poblados. Y en un informe no da el tiempo para todo, el informe que voy a rendir el día primero de septiembre de septiembre, pues es muy puntual, porque si no me llevaría muchísimo tiempo explicar todo lo que se ha hecho. Por eso le vamos a pedir aquí al almirante Ojeda que nos introduzca sobre lo que se está haciendo en este aspecto en la Secretaría de Marina. Con su permiso, señor presidente. A continuación vamos a presentarles a ustedes lo que es la construcción naval aquí en México, a través de la Secretaría de Marina Armada de México. Está con nosotros el vicealmirante Ricardo Carrión Navarro, que es ingeniero mecánico naval, egresado de Nostaroy, que es escuela naval. Y además se estudió ingeniería naval en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Él es hoy el director de construcción de navales. Se va a hablar sobre la construcción naval. Después pasaríamos a hablar sobre el dragado, donde el capitán Guardado nos va, el contraadmirante Guardado nos va a hablar sobre el dragado. Y por último, el capitán Miraflores, que nos va a hablar sobre el sargazo, toda la implementación que se lleva allá en el Caribe. Adelante, por favor. Con su permiso. Buenos días, me presento. Soy el vicealmirante, ingeniero naval Ricardo Rafael Carrión Navarro, director general de construcciones navales. La que sigue, por favor. Hablar de la construcción naval dentro de la Secretaría de Marina es remontarnos a 1960, cuando se inicia la construcción, al desarrollar ocho patrullas fluviales en los talleres generales de marina. Posteriormente, que no eran una construcción de alguna manera algo precaria, con baja tecnología, se fueron implementando nuevas técnicas de construcción, se fueron capacitando los astilleros con los que se cuenta, de manera tal que hoy podemos decir que somos autosuficientes en el diseño y la construcción naval dentro de Marina. La que sigue, por favor. A continuación, se les muestra algunos de los ejemplos de embarcaciones que han sido construidas en Marina. Las primeras, las de arriba, son las patrullas oceánicas, las cuales operan para la vigilancia en la zona económica exclusiva. Y las de en medio vienen siendo las patrullas costeras, las cuales operan dentro del mar territorial para vigilancia y ayuda humanitaria. Asimismo, en la parte inferior, algunas de las patrullas interceptoras que precisamente sirven para la neutralización de blancos. La que sigue, por favor. En esta administración fueron desarrollados los diseños de embarcaciones menores de respuesta inmediata. Además, se construyeron equipamiento para fortalecimiento del dragado nacional, dragas autopropulsadas, dragas estacionarias, equipo de apoyo y también para el combate al sargazo. La que sigue, por favor. Para tal fin, la Secretaría de Marina cuenta con 16 establecimientos dedicados a la construcción naval, cinco astilleros, cinco centros de reparación y cinco grupos de apoyo a flote, que son los que le dan el mantenimiento a la maquinaria de nuestros buques. Aquí se muestra los medios de varada, para que vean cómo de forma segura se lleva a cabo lo que es la puesta a flote o sacar los barcos del agua para su reparación e incluso para la construcción. Tenemos varaderos de Tampico, diques flotantes en Coatzacoalcos, un sincroelevador en Salina Cruz, la fosa del dique seco en Senacruz, Oaxaca y las secciones autocarenantes construidas en Tampico y que ahora operan para su construcción y mantenimiento. Adelante, por favor. En la presente administración se terminó la construcción y fueron entregadas dos patrullas oceánicas, la primera de ellas que fue la patrulla de largo alcance, ella cabe mencionar que es la unidad más moderna, es la que está dotada de mejor tecnología y la cual ha sido galardonada en operaciones multinacionales que realiza y es muy eficiente precisamente para la localización, sobre todo en apoyos al combate al narcotráfico. Y la patrulla oceánica denominada Tabasco, que ambas operan bajo un concepto denominado trinomio e incrementan su capacidad de vigilancia, ya que disponen de una plataforma para contar con helicóptero y una embarcación de intercepción para neutralización de blancos. La que sigue, por favor. Asimismo, se llevó a cabo, como lo mencioné, el diseño de estas embarcaciones, cuya característica principal es la alta velocidad, dan velocidades superiores a los 55 nudos, lo que equivale aproximadamente a velocidades mayores de 90 kilómetros por hora. Y como comentaba, en apoyo al dragado, bueno, se construyen cuatro dragas autopropulsadas que tienen una capacidad de dos mil ochocientos metros cúbicos en tolva y que pueden dragar a una profundidad de 25 metros. Cabe citar que es la primera en su tipo, que se desarrolla en la Secretaría de Marina y bueno, que cuenta con un sistema de propulsión diseñado por ingenieros navales mexicanos. La otra draga, que es una draga estacionaria desarrollada en el 2020, esta es completamente desmontable para su transportación vía terrestre. Tiene una capacidad de cuatro mil metros cúbicos por hora a una profundidad de dragado de 15 metros. También se llevaron a cabo, bueno, construcciones de chalanes y equipos de apoyos al dragado, 15 chalanes de ellos para el conexionado, flotadores, tuberías y todo lo que requiere y chalanes de carga para las retroexcavadoras. Para el combate al sargazo, se reactivó un buque sargacero que opera en el océano con una capacidad de carga de doscientas toneladas y se construyeron once buques sargaceros. Adelante. También en apoyo al turismo, se construyeron una goleta que opera en Veracruz para los recorridos del puerto hacia el castillo de San Juan de Ulúa y se construye en Acapulco un buque recreativo para los recorridos en Islas Marías. La que sigue. No menos importante es este nuevo diseño y desarrollo que se llevará en este año, que es la construcción de un buque multipropósito para el apoyo al Plan Marina. Cabe citar que permite la reparación de buques averiados en la mar, permite también además llevar una capacidad de carga de mil cuatrocientos toneladas en el interior y el transporte de dragas, agilizando su movilidad de un punto a otro. La que sigue. Aunado a esto, se llevó a cabo la reparación de mil quinientas ochenta y cinco unidades, tanto de la institución como del sector público y privado. Y bueno, ¿cuál es la ventaja principal de la construcción naval? Además de que permite continuar equipando los establecimientos, la transferencia tecnológica nos permite también generar empleos. Generamos cincuenta y nueve mil quinientos empleos directos y setecientos catorce mil empleos indirectos. Gracias. ¿La que sigue? Y bueno, en los ahorros generados se lleva a cabo un treinta o un cuarenta por ciento de ahorro, lo que equivaldría a, en comparación de construirlas aquí a nivel nacional, a una compra similar en el extranjero. Y además deja cincuenta por ciento de los materiales para la construcción adquiridos aquí a nivel nacional. ¿La que sigue? La prospectiva del dos mil treinta es la construcción de dieciocho unidades y bueno, para tal fin contamos en construcciones navales con tres mil ciento cincuenta y cinco personas capacitadas, entre especiales de ingeniería naval, mecánica, electricista, electrónicos, técnicos especialistas y mano de obra especializada para la construcción de estas unidades. Cabe citar que han sido capacitados tanto en universidades nacionales como en el extranjero. A continuación, veremos un video de dos minutos que representa lo que es la construcción naval. Aquí se muestra la construcción de lo que viene siendo la patrulla de largo alcance dentro del astillero de marina de Salina Cruz, Oaxaca. Se lleva a cabo de manera modular y se efectúan las pruebas para su entrega. La patrulla oceánica, la clase Oaxaca, la más moderna actualmente. Se lleva el desarrollo, el alistamiento, la terminación de la construcción de la superestructura, la puesta a flote y el hito de entrega. Por último, la draga autopropulsada. Y así se concluye. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Soy el contralminante Javier Guardado Morado, director de Dragado de la Secretaría de Marina. Les expondré los trabajos que se realizaron en el Estado de Tabasco con el Plan Integral de Dragado de Tabasco, así como el dragado en la CEMAR. Siguiente, por favor. La presentación la dividí en cinco puntos que vamos a pasar rápidamente. Siguiente, por favor. A raíz de las inundaciones catastróficas llevadas a cabo en Tabasco en el 2020, el señor presidente instruyó a nuestro almirante secretario para que, en coordinación con Conagua, lleváramos a cabo un plan que incluyera el dragado de todos los ríos del Bajo Grijalva. Esto dio pie a la creación del Plan Integral de Dragados en Tabasco. Esto con el objetivo principal de disminuir o mitigar las inundaciones en el mismo estado, mejorar la navegabilidad de las embarcaciones que por esos ríos transitan e incrementar la capacidad de conducción por esos cauces. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El plan dio inicio en diciembre del 2020, que fue cuando se presentaron esas inundaciones, y concluyó en julio de este año, julio del 24. Este plan estuvo conformado, constituido, se formó en tres etapas, tres etapas de dragado, la cual se dragaron 205 kilómetros de los diferentes ríos que conforman el Bajo Grijalva. Cabe hacer mención y una pequeña aclaración que de todos los ríos que se dragaron, esos que están sombreados en color naranja, en un principio fueron considerados 318 kilómetros de ríos y se redujo esos kilómetros a 205 kilómetros en total. Esto debido a que en diferentes tramos se encontraban profundidades superiores a las que estaban consideradas en el proyecto, eran profundidades entre 4 y 10 metros de profundidad y no era necesario el dragado. También hacemos mención que 19 kilómetros no fueron dragados, ya que se encontraron en diferentes áreas, arroyos del Dren Victoria principalmente, asentamientos irregulares, potreros, linderos, puentes peatonales, y fue imposible el dragado en esas áreas. Para el desarrollo de este plan integral del Tabasco desplegamos 250 elementos navales, todos ellos trabajaron en coordinación 24 horas al día. Estas jornadas llevaron a cabo 24 horas al día y se iban relevando constantemente, sólo descansaban los domingos y en ese día aplicaban mantenimiento a la misma maquinaria para al día siguiente iniciar la jornada. Cabe destacar también que se utilizaron 15 dragas, de las cuales dos de las primeras, dos autopruzadas, en su momento no contábamos con unidades para atender la emergencia. Estas dos unidades fueron rentadas a una empresa extranjera. Adquirimos para atender esa emergencia seis dragas anfibias y siete estacionarias en su momento. Es profesamente para atender ese dragado en el estado de Tabasco. Siguiente, por favor. Un papel muy importante aquí en la integración de este plan de dragado de Tabasco lo conformó la Comisión Nacional del Agua. Esta comisión nos brindó apoyos logísticos en el área, en el campo, apoyos logísticos con maquinaria, apoyos en coordinación con las comunidades locales. Esto para que estos habitantes nos liberaran, nos prestaran, nos cedieran sus predios para que nosotros, el dragado que se realizaba, depositara el material en sus predios. Este material que se depositó en sus predios, ellos lo reutilizaron para la conformación o renivelación de sus terrenos, realización de plataformas para resguardar a sus animales, a su ganado, así como resguardar sus bienes. Cabe destacar que este proyecto se dragó 12 millones de metros cúbicos. Estos 12 millones de metros cúbicos es equivalente a llenar más de seis veces el estadio Azteca. Imagínense por la dimensión de todo ese material que se extrajo de todos los ríos del estado de Tabasco. Vamos a mencionar la situación del dragado antes de la presente administración. También cabe mencionar que en el 1994 recibimos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 17 dragas, 17 dragas mismas que se encontraban, pues más o menos se puede ver aquí, mismas que se encontraban en pésimas condiciones. No contaban con equipo de apoyo, embarcaciones de apoyo, ni equipo periférico para realizar las funciones de dragado. De esa fecha al 2018 no se invirtió a las unidades para crecerlas, para eficientarlas, no se le incrementó, no se le invirtió ningún cinco. Únicamente se utilizaban para dragados menores, para mantenimiento de algunos muelles y realizar dragados de trabajo social de muy bajo impacto. Lo que se realizó de dragado a nivel nacional en este periodo del 94 al 2018 lo licitaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a empresas privadas o a empresas extranjeras. Toda esa inversión se iba del país, como se dan cuenta. De la flota que nos entregaron, todas ellas tenían un promedio de vida de 55 años, que estos 55 años rebasa por mucho el promedio de vida de un buque. Con estas unidades con las que contábamos teníamos capacidad para dragar únicamente 16 millones de metros cúbicos, lo cual equivale al 21.9 por ciento de la demanda anual de dragado. Estas unidades, como les comenté, rebasaban por mucho la vida útil de un buque, se hizo una evaluación y se determinó que sus elevados costos de mantenimiento no eran necesarios mantenerlas en el servicio activo de la Armada, por lo cual se decidió darlas de baja y emplear esos recursos en mantenimiento para las unidades que sí valían la pena. Cabe destacar que contamos con nuestra flota la draga Chairel. Esta draga Chairel fue construida en Monterrey, California, en el año de 1904. Para octubre de este año esta draga va a cumplir 120 años. Hago un paréntesis, esta draga para nosotros, el personal de dragado, es un ícono, es un orgullo mantenerla activa todavía con sus sistemas, con sus pocos sistemas, ya que es una draga totalmente mecánica, y esto demuestra el esfuerzo que el personal dedica para mantener la operativa lo más cercana al 100 por ciento de su capacidad. Y en lo que hablamos de su capacidad de esta unidad, es una draga que tiene bajo rendimiento, pero con las actuales tecnologías le logramos acoplar una bomba de dragado sumergible y con esto incrementamos su capacidad de rendimiento, siendo ahora una draga productiva a pesar de sus 120 años de servicio. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a la modernización de la flota de dragado, que estamos llevándola en promedio del periodo de 2020 a 2024. Y como les comenté, dado la emergencia en el estado de Tabasco, que no contábamos con una draga para atender el tapón del río Orijalba, uno de los más caudalosos en el estado de Tabasco, a nivel nacional, se implementó un programa para la modernización de nuestras unidades. Esto se llevó a cabo en tres líneas de acción. La primera o la que utilizamos es la adquisición, la construcción que consideramos la más importante y la repotenciación de nuestras unidades. Siguiente, por favor. Dentro de la primera línea de acción se adquirió una draga autopropulsada y 11 estacionarias, estas ambas de origen holandés. Cabe destacar que esta draga autopropulsada, muy versátil, muy eficiente con la tecnología de punta y alcanza una profundidad de dragado de hasta 25 metros de profundidad. Su capacidad en la tolva llega a una capacidad de 2 mil 700 metros cúbicos. Y las dragas estacionarias, que son también muy versátiles, como lo comentó el administrador de construcciones, son dragas que pueden desarmarse para su traslado al punto donde se requiere que sean utilizadas. Aquí adquirimos 11, tienen una capacidad de dragado de 18 metros y un rendimiento de 2 mil 500 metros cúbicos por hora. De igual forma, para atender esta emergencia adquirimos 8 dragas anfibias de origen canadiense, que tienen una profundidad para atender dragados en lagos, lagunas, arroyos e igual en ríos, para una profundidad de 7 metros y un rendimiento de 130 metros cúbicos por hora. Al igual que las estacionarias, estas principalmente su bondad es que son muy versátiles, fácil transporte, que es lo que nos interesa. Se puede montar una cama baja y remolcada por un tractocamión sin ningún problema y llevarla al punto donde requerimos ser utilizada. De igual forma, se adquirió maquinaria, embarcaciones y equipo de diversión para el apoyo del dragado. Siguiente. Como segundo punto, y vuelvo a la redundancia que lo mencionó el director de construcciones, es el más importante. Se están construyendo cuatro dragas autopropropulsadas, tres de ellas recibimos en el transcurso de este año y la cuarta la podemos recibir en junio del próximo año. Estas dragas son con características muy, muy similares a las adquiridas en Holanda, la capacidad del rendimiento y sus características prácticamente son las mismas. Dentro de toda esta flota que tenemos de dragado y como tercera y última línea de acción es la repotenciación de cinco dragas autopropulsadas de esta flota con la que contamos, la cual en promedio de vida útil, por medio de año de servicio tienen 40 años, son las dragas antiguas, estaban en servicio pero ya con muy bajo rendimiento. Entre las cinco unidades tenían un rendimiento de cinco punto ocho millones de metros cúbicos y con la repotenciación que se llevó a cabo en nuestros astilleros, incrementamos su producción a 8.7 millones de metros cúbicos, cabe destacar que la repotenciación se llevó a cabo en nuestros astilleros de marina y consistió en la automatización, modernización de los sistemas principales de la unidad, que es el hidráulico, el sistema de dragado, generación eléctrica, propulsión, entre otros. Con esto le alargamos 10 años de vida a las mismas dragas. Al cierre de esta administración y con todas esas líneas de acción que tomamos para modernizar nuestra flota de dragado, contaremos con 37 dragas y diverso equipo de apoyo, como son mamas sumergibles y maquinaria pesada. Con esta flota que ahora tenemos y estos equipos, llegamos a 69 millones de metros cúbicos, que corresponden al 89.6 por ciento de la demanda total de dragado a nivel nacional. En lo que respecta al dragado de apoyo social, aquí estamos en esta gráfica y una tabla comparativa a las administraciones anteriores. En esta administración dimos mucha importancia a esas necesidades de las comunidades vulnerables o alejadas que nos solicitaban el dragado. Cabe mencionar que las administraciones anteriores no realizaban prácticamente ninguna obra de apoyo social. Nosotros llevamos 52 obras en lo que respecta a esta administración, lo que equivale a 23 millones de metros cúbicos. Si se hubiesen cobrado estas obras, hubiera sido un monto estimado de tres mil 330 millones de pesos, de lo cual no se cobró ni un solo centavo, ya que era en apoyo a las comunidades vulnerables de nuestro país. Aquí mostramos en este mapa los 39 municipios de los 16 estados a lo largo y ancho de nuestra República, a los cuales se les dio el apoyo social de dragado. Cabecita mencionamos, resaltamos que no sólo se atendió a los dragados, de dragado a los estados costeros, sino que también se atendió a algunos estados en el interior de la República, tal es el caso de Tula Hidalgo. Tula Hidalgo, actualmente estamos en el lago de Zumpango, en el Estado de México, de igual forma en el lago de Páscaro, en Michoacán, y el año pasado se concluyó con el dragado en Iguala Guerrero y Zapotlán, el Grande Jalisco. Así se les atiende, se les apoya según se pueda a todos los que requieran un apoyo social. Siguiente, por favor. Y como perspectiva al 2030, estamos considerando que al 2030 la demanda de dragado nacional llegue a 82 millones de metros cúbicos. Y una de las funciones que tiene Marina es apoyar y atender todo ese dragado, y queremos llegar y ser autosuficientes en esta materia y atender el 100 por ciento de la demanda nacional. Para llegar a este objetivo tenemos que tomar acciones, lo cual por medio de la construcción naval de cuatro dragas autopropulsadas, con seis dragas estacionarias, con sus empujadores de apoyo, así como la adquisición de seis dragas anfibias, diferente maquinaria pesada y sus equipos periféricos de apoyo a dragado, pensamos y estamos estimando que lograremos el 100 por ciento, que es uno de los objetivos a nivel marina. Muchas gracias. A continuación les mostraremos un pequeño video de las unidades, equipos con los que contamos y el modo de operación. Gracias. Procedimiento de dragado Draga autopropulsada Las dragas autopropulsadas son diseñadas para extraer y transportar el sedimento del fondo mediante una tolva, con propulsión propia. Se emplea exclusivamente para dragados de mantenimiento de puertos. El procedimiento que se emplea de dragado es mediante una rastra que permite acceder al fondo marino, la cual succiona el material por medio de una bomba para depositarlo mediante una tubería en su tolva. Posteriormente, ya con el material extraído, se dirige a una zona de vertimiento autorizada por la autoridad ambiental correspondiente para depositarla mediante la apertura de compuertas ubicadas en el fondo de la tolva. Asimismo, cuenta con la bondad de realizar la descarga del material por medio de tubería hacia un depósito en tierra o descargar por proa para la generación de playas. Draga estacionaria Las dragas estacionarias pueden efectuar dragados de mantenimiento y construcción, funcionan mediante un sistema de corte y succión y no cuentan con propulsión propia. La draga es trasladada con apoyo de un empujador hacia el área dragar, haciéndose fija al fondo marino por medio de sus zancos y sus anclotes. Traveses Por medio de su escala de dragado y su cortador, realizan el corte y la succión del fondo marino, transportando el material dragado por medio de una tubería de descarga flotante hacia el área de depósito final. Draga anfibia Las dragas anfibias tienen la versatilidad de trasladarse fácilmente al área de dragado, así como accesar en zonas de muy poca profundidad. Los aditamentos con los que cuentan ayudan a eficientar las operaciones, sobre todo en lugares de difícil acceso, de ríos, lagos y lagunas. Su funcionamiento depende principalmente del tipo de dragado a realizar. Debido a esto, se le puede ajustar los diferentes equipos de corte y succión con los que cuenta. Es de fácil transporte, ya que puede embarcarse en una plataforma o cama baja para ser trasladada por un tractocamión. Bomba sumergible de dragado La bomba sumergible de dragado es un equipo utilizado principalmente para proyectos de menor escala y áreas muy próximas a muelles o de acceso reducido. Es empleado adaptándolo a maquinaria pesada a bordo de un pontón, con el fin de acceder a las áreas de difícil acceso para dragar. Tiene la versatilidad de poder adaptarle diferentes equipos de corte y succión. Dragado con maquinaria pesada La maquinaria pesada es empleada para efectuar dragados de canales emergentes, de sistemas lagunarios, así como desasolve de ríos y lagos de menor magnitud. Las excavadoras se utilizan para extraer material y posteriormente depositarlo en vehículos tipo volteos y, a su vez, trasladarlo a las zonas de tiro designadas. Asimismo, se emplean para la construcción de bordos con apoyo de empujadores de orugas. Esta maquinaria ha sido utilizada de manera eficiente en dragados de granjas acuícolas y en apoyo para comunidades pesqueras. Muy buenos días a todos y a todas. Con el permiso del señor presidente y de mi alberante secretario. Yo soy el capitán de navío Juan Luis Miraflores, responsable de la subsección de Protección Civil y Contingencias y encargado de dar seguimiento a la Estrategia Nacional para la Prevención del Sargazo. La siguiente, por favor. La agenda está compuesta por seis puntos. Siguiente, por favor. Recordar que a partir de 2011 se tiene un registro de arribazona típica en las costas del Caribe mexicano. Esto afecta principalmente al sector turístico, pero también al medio ambiente a través de la descomposición de esta macroalga. Esta arribazón se agrava, es por eso que en 2018 el gobierno del estado de Quintana Roo, en coordinación con los municipios afectados, implementan una serie de acciones precisamente para mitigar estos estragos. Dentro de las principales líneas de acción está la contratación a través de empresas para la adquisición de medios logísticos de recolección y traslado del sargazo, así mismo como para la renta e instalación de barreras de contención y, por supuesto, la contratación de personal para la limpieza de playas. La siguiente, por favor. No obstante, la presencia excesiva del sargazo rebasa las capacidades de respuesta del gobierno de Quintana Roo y es como a partir del 7 de mayo, por la instrucción que da el señor presidente a la Secretaría de Marina de elaborar y coordinar un plan de acción para mitigar la presencia de sargazo, se establecen cinco ejes que vamos a ver más adelante, sin embargo, cabe señalar que al inicio de la estrategia solamente se contaba con este material. Aquí cabe resaltar que solamente había un buque sargacero y siete bandas transportadoras entre terrestres y anfibias. Siguiente, por favor. Ya en 2019, con la estrategia integral en franca coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo y los municipios afectados, se llevan a cabo cinco ejes. Dentro de los principales podemos mencionar la rehabilitación de un buque sargacero oceánico y la construcción de 11 buques sargaceros costeros. Esto tiene un beneficio para el gobierno, ya que hay un ahorro sustancial, debido a que la producción de las sargaceras fue de siete millones de pesos, en contraste con los 15 millones de pesos que costaba o que algunas empresas ofertaron en ese momento. La siguiente, por favor. De manera general, aquí podemos ver cómo ha evolucionado la estrategia del sargazo, pero también el progreso para la construcción de buques sargaceros y adquisición de barreras de contención. Es de destacar que en 2020 se entregan seis buques sargaceros y cinco más en 2021, desplegados en siete de los 11 municipios del estado de Quintana Roo. Por su parte, el gobierno del estado en 2022 adquiere ocho bandas anfibias transportadoras de sargazo, en 2023 también adquiere barreras de contención y para este 2024 el gobierno de Quintana Roo va a adquirir algunos vehículos justamente para el transporte de esta macroalga. La siguiente, por favor. Actualmente, ¿cómo estamos? Estos son los medios que se tienen desplegados en la Estrategia Nacional para la Prevención del Sargazo. Hay cuatro barredoras y tractores, 22 embarcaciones menores. Aquí hay que hacer notar que estas embarcaciones han sido cedidas por Secretaría de Marina justamente para fortalecer dicha estrategia. Se cuentan con 11 buques sargaceros, un buque oceánico y seis mil 735 metros de barreras de contención. Por otro lado, se cuenta también con ocho bandas anfibias y 324 elementos entre operadores de embarcaciones, motoristas, buzos y personal de limpieza. La siguiente, por favor. De manera general, en la siguiente tabla podemos observar las estadísticas del sargazo recolectado, tanto en la mar como en las playas por parte de los municipios. Señalar que 2022 y 2019 son los años en donde se registra mayor presencia de sargazo. El año pasado disminuyó la presencia, esto en gran medida debido a la gran actividad que hubo de ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Siguiente, por favor. Reconocer el esfuerzo que hace el gobierno del estado de Quintana Roo, sobre todo para la búsqueda de alternativas en el aprovechamiento sustentable del sargazo, así como para la gestión de más de cuatrocientos millones de pesos. En 2019 y 2020, Secretaría de Marina ejerce estos recursos precisamente para la construcción de las sargaceras y a partir de 2022 y hasta 2024, el estado de Quintana Roo ha sido el encargado de erogar estos recursos y entregar refaccionamientos sobre todo y barreras de contención a Secretaría de Marina. Finalmente, hacer mención que de acuerdo a los modelos para determinar la ruta del sargazo, así como las hipótesis sobre investigación del fenómeno atípico, se prevé que en los siguientes años siga habiendo presencia de sargazo, esto debido al calentamiento global, pero también al aumento de nutrientes que tiene el sargazo durante su trayecto hacia costas mexicanas. Bajo ese contexto y conscientes de la importancia que tiene el sector turístico para la derrama económica del país, pues la Secretaría de Marina, en franca coordinación con el gobierno del estado, seguirá impulsando la construcción de más buques sargaceros, al menos de un buque oceánico y seis sargaceras costeras, así como la adquisición de más barreras de contención. Bien, finalmente vamos a ver un video ilustrativo sobre estas acciones comentadas. Estrategia Nacional para la Atención al Sargazo En el año 2019 se implementó la Estrategia Nacional para Combatir el Fenómeno del Sargazo en las costas del Caribe Mexicano, como respuesta emergente al incremento masivo de la macroalga mediante la integración de las dependencias de los tres órdenes de gobierno y otras instituciones de la sociedad civil. Los recursos del estado de Quintana Roo, que se destinaban para la contratación de empresas que realizaban dicha labor, han sido invertidos en la creación de una flota autosuficiente del estado mexicano para la recolección del sargazo. Gracias a ello, en nuestros astilleros de marina se han construido, con ingenieros navales, una flota sargacera operada por personal naval conformada por 11 buques sargaceros costeros con una capacidad de recolección de 20 toneladas de sargazo diario en aguas someras y por un buque sargacero oceánico, el cual recolecta en alta mar 250 toneladas de sargazo. Se habilitaron 16 embarcaciones menores con sus accesorios y se adquirió equipo complementario para la recolección de sargazo en zonas costeras, conformado por 12.875 metros de barrera de contención de sargazo, cuatro barredoras y cuatro tractores. Con la implementación de dicha estrategia y en apoyo al sector turístico nacional, el cual representa más del 8% del Producto Interno Bruto, hemos participado en la recolección en el mar de más de 8.080 toneladas de esta macroalga y 220.487 toneladas de la misma en las playas, haciendo un total de 228.567 toneladas en la presente administración. ¿Es cuánto, señor presidente? Vamos de ese lado. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Juan Hernández de Llero Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintanao Hoy. Presidente, pregúntale en primera instancia sobre esta situación que se está dando en la carretera México-Puebla, en la que grupos de campesinos se están bloqueando. Y bueno, llama la atención que a mes y medio de finalizar su gestión se estén realizando este tipo de situaciones. Preguntarle, pues que ayer trascendió que el abogado Jorge Portilla Alba es quien encabeza estos bloqueos, bueno, asesora a estos campesinos. Preguntarle si es cierta esta información o quiénes están atrás de estos grupos que, bueno, pues prácticamente parece que quieren dinamitarle la transición y mostrar a un país que no es. Bueno, es lo que comentamos ayer, están actuando con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar, porque se está atendiendo la petición de los campesinos, hay que tener en cuenta que estos daños se ocasionan cuando se construye la autopista. Puebla, México, o sea, ya llevan décadas. Y ellos han mantenido la demanda de que no se les pagaron sus terrenos o no les pagaron bien y han acudido a varias instancias y hasta que llegamos nosotros decidimos hacer justicia y pagarles por los daños ocasionados en gobiernos anteriores. Entonces, pero nosotros para poder pagar un daño tenemos que hacer un avalúo. Hay una instancia del gobierno federal encargada de hacer estos avalúos. Se hacen los avalúos, se tiene el dinero para pagarles a los campesinos y dicen los abogados, no estamos de acuerdo con los avalúos, quieren más. Ellos son los que están diramitando las mesas de negociación, se puede decir, las mesas… Sí. Entonces, nosotros no podemos, como servidores públicos, pagar más de lo que se establece en un avalúo, no sé exactamente, pero están queriendo abusar y como nosotros no reprimimos, porque es mejor convencer, persuadir, que reprimir… Aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por estos abogados. ¿Usted invitaría a los campesinos a reunirse aquí, o sea, sin los abogados precisamente para evitar esta muerte? Hay mesas, pero por ningún motivo aceptan. Y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo como de antes, ¿no? Presidente, de hecho, de forma que el comisario de Fidel se le puede pagar a los campesinos. Sí, y estamos dispuestos a pagarles, de acuerdo al avalúo. El comisario de Fidel se lo quedó y no repartió el dinero, ya pagaron en 2015 176 millones. ¿Pero es total o es parcial? Es parcial, lo estaba diciendo. Sí. Entonces, se está buscando un arreglo legal y decirle a los campesinos que ayuden y que no se dejen manipular, porque sí se afecta a mucha gente que no pueden transitar, aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas y ojalá ellos entiendan esta situación. Yo conozco Santa Rita, ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia, es por Río Frío, pertenece a Puebla, y me conocen bien, yo creo que más que al abogado. A quienes están supuestamente defendiéndolos, nosotros no vamos a ceder violando lo que está establecido en las normas, porque además no se debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo. Y no estoy de acuerdo con lo que sentenciaba un antiguo político de que conflicto que se resuelve con dinero no es conflicto, porque antes todo era así, te doy a ti, a ti, a ti y me queda a mí. El que parte y reparte se queda con la mayor parte, eso no, se acaba la corrupción. Y eso es lo que puedo comentar, ojalá y acepten las condiciones que son justas y también que estén tranquilos, no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes. Muchas gracias. Muchas gracias. En un segundo tema, rápidamente. Ayer lo visitó Omar García Harpuch, aquí en Palacio Nacional, preguntarle qué temas abordaron. Y sobre todo, de aquí a que finalice su mandato, ¿con quiénes más planea reuniones? No sé si ya tengan programadas algunas reuniones. ¿Qué temas van a…? Hay pendientes que se tengan que afinar precisamente en esta transición que se viene dando. Y bueno, no sé si ahí habría algunas recomendaciones en este caso para la presidenta electa Claudia Sheeman. Bueno, no hay recomendaciones porque, lo dije ayer, la presidenta electa y próximamente presidenta constitucional es una mujer con mucha experiencia, con mucha capacidad de gobierno. Lo que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo en la transición de manera muy armoniosa, como nunca se había visto en los últimos tiempos, para que no haya sobresaltos, que sea terso, que todo se lleve a cabo sin problemas. Y así está sucediendo. Entonces, estamos revisando obras en todo el país, inaugurando obras de manera conjunta y también supervisando obras y evaluando el avance que se tiene en algunas obras, las que van a quedar pendientes. Y nos estamos reuniendo también ya, nos acompañan quienes van a trabajar en el nuevo gobierno, nuevo gabinete. Por ejemplo, ha estado con nosotros el secretario de comunicaciones, Jesús Esteban, porque ya está revisando obras que están en proceso. Ayer Omar Jarfush, también estuvo con nosotros, todo lo que tiene que ver con seguridad, pues una plática sobre cómo estamos nosotros actuando. Él fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México, sabe cuál es la estrategia que se sigue, la idea central de atender las causas bajo el principio de que la paz es fruto de la justicia, que primero hay que ir a atender las causas, dar opciones a la gente, que haya trabajo, que el salario sea justo, que se atiendan los jóvenes, que se fortalezcan valores, que no se desintegren las familias y también que no haya corrupción, que se trabaje de manera coordinada con todas las dependencias encargadas de la seguridad, que haya perseverancia, que no haya impunidad, en fin, todo eso. Sí, porque fue buen secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Y aunque no lo es todo, en política cuentan los resultados. Pongan de favor, Jesús, la gráfica de delitos en la Ciudad de México en el tiempo que fue la primera jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, es en los últimos 30 años cuando más ha bajado el índice de delictivo en la Ciudad de México. ¿Durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Eso es, por ejemplo, de qué año es? ¿Es del 96? Sí. ¿Dónde está la línea roja que baja la administración de Claudia? Ahí está, 50 por ciento menos en homicidios. Pero, por ejemplo, a ver, robo de vehículos, ya se bajó muchísimo en los últimos, miren, sin violencia, sin violencia, de más de 100 a 12, por eso se ha avanzado mucho en la ciudad, es de las ciudades con violencia, sí, robo de vehículos con violencia, es de las ciudades del mundo más seguras, pero están llegando a vivir de otros países a la ciudad de México. Y esto fue muy notorio durante el gobierno de la presidenta electa, cuando estuvo de jefa de gobierno, y Omar Harfouch fue el encargado de la seguridad pública. Y bueno, y finalmente, bueno, ahora sí que una para tirar aceite, diríamos algunos, se dio a conocer recientemente un estudio de aprobación de mandateros en América Latina y el mundo, no sé si puede decir la empresa, pero donde se analiza la popularidad de los mandateros de 19 países de América y 23 de Europa hacia Australia y revela que usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un 64 por ciento de aprobación que lo posiciona en el tercer lugar en América Latina y entre los cinco líderes mejor evaluados a nivel mundial. Preguntarles su opinión sobre estos estudios, pues estamos hablando ya prácticamente mes y medio de que finalice cuestión, pues la población lo siga, usted sea de los presidentes con mayor índice de aprobación. Bueno, estábamos viendo hace unos meses que Enrique Peña Nieto pues prácticamente tenía menos del 30 por ciento de aprobación, Felipe Calderón ni se diga, estaba niveles muy bajos y curiosamente con usted este fenómeno no se da. Hay un desgaste natural, pero también es cierto que se ha mantenido siempre sobre el 50 por ciento, a pesar del golpeteo, a pesar de la campaña negra, a pesar… y digo a pesar de todo esto, se mantiene. ¿Qué es lo que ha ocasionado que se mantenga en este arrancaje? Es madurez del pueblo mexicano, es… realmente se está logrando cambiar esta cultura tan negativa que se tenía pues enraizada, se ha podido sacar esta enfermedad que se tenía de corrupción, falta de valores, o sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Usted como qué ha observado? Yo creo que se ha exaltado durante el gobierno la grandeza de nuestro pueblo. Había de parte de las clases dominantes de México una actitud de desprecio hacia la gente y siempre relacionaban al mexicano con lo malo. Incluso había hace décadas caricaturas en donde aparecía un mexicano con lo malo, durmiendo, junto a un opal, con un sombrero y fama, mala fama en todo, fomentado por las clases gobernantes, al grado de que cuando empiezo a hablar, porque puedo probarlo, de que el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo y es un pueblo generoso, fraterno, bueno, se me vienen encima los intelectuales conservadores, que independientemente de ser la gente formada, escritores no tan buenos o buenos, pero no grandes escritores, empiezan a dar a conocer su clasismo, su racismo. Seridan, Said, ya ni hablar de la señora Merkel, sea un desprecio hacia el pueblo. Les sale su clasismo, su racismo. Y lo que nosotros hacemos es, a ver, vamos a revisar la historia. ¿Por qué el clasismo, por qué el racismo, por qué fomentan que somos los mexicanos inferiores? Entonces, tan es así que en términos cuantitativos yo sostengo que de lo bueno que es más que lo malo que puede existir en nuestro pueblo, que somos más buenos, muchos más buenos, pero de eso bueno, un 75 por ciento proviene del México profundo, de la herencia cultural prehispánica, de un 25 por ciento, viene de las civilizaciones occidentales, europeas. Eso es el México de hoy, ese es el pueblo de México hoy. Entonces, como es tan importante ese legado, por eso somos una potencia cultural en el mundo, ya que hicieran otros países con todo respeto, tener un pasado cultural tan extraordinario como el nuestro, valores. Entonces, imagínense que no había en la época prehispánica propiedad privada, no había propiedad privada, no había propiedad privada, no había trabajo asalarial, había ayuda mutua, la mano, no había esclavitud. Los primeros esclavos fueron los que tomó prisioneros y los convirtió en esclavos Hernán Cortés en Puebla. Antes de la llegada de los europeos, la gente vivía en sus comunidades de manera libre, sólo tenían el compromiso de pagar un tributo a las autoridades superiores y a sus autoridades religiosas, un tributo en especie, en trabajo, pero había libertad. Y lo otro, no había codicia, no había esa sed de oro que nos trajeron de Europa. Esto está en códices de cómo en el Chilambalán se admiraban, se extrañaban los indígenas de la codicia, convertida en enfermedad de quienes vinieron a imponerse. Entonces, la gente ahora, entre otras cosas, se siente muy orgullosa, mucho muy orgullosa. Y además, en el mundo México es respetado, siempre ha sido respetado, a pesar de los malos gobiernos y de las calamidades que se han padecido. Pero ahora más, mucho más, y si vamos al terreno de las transformaciones políticas, ¿cuándo se había empoderado el pueblo de México como ahora? Nunca. Por eso el coraje y la falta de comprensión de las élites, porque durante mucho tiempo, por siglos el pueblo no existía, primero de los tres siglos de dominación colonial. Luego continuó la esclavitud en el México independiente, el peón no tenía derecho a votar. Entonces, ahora no, ahora es distinto, la gente se siente bien, nos está yendo también bien en lo económico, se reparte lo que es de todos, el presupuesto con justicia, que antes se lo robaban unos cuantos, ahora le llega a todos. Nada más, miren, cuándo, y se los puedo probar, se había visto, hay 35 millones de hogares en el país, 35 millones de hogares, y en 30 millones de hogares llega cuando menos una pequeña porción del presupuesto público. Sí, es distribución del ingreso, distribución de la riqueza, es justicia. Y a los cinco millones que no les llega de manera directa, también se beneficia, porque el modelo que estamos aplicando significa apoyar abajo para que la gente tenga ingresos, pueda consumir, se beneficie el comercio, se beneficia la industria, la política de inversión pública, genera muchísimos empleos, el tratado comercial con Estados Unidos nos ha permitido que México sea de los principales receptores de inversión de inversión extranjera en el mundo. Y esto significa también trabajo para profesionales, apoyo a las empresas pequeñas, medianas de México. Y ahí están los resultados. Entonces, si la gente no tuviese trabajo, tuviese desempleo, como era antes, un candidato que dijo que iba a ser el presidente del empleo, el empleo para los de arriba, el beneficio para los de arriba. Si hubiese desempleo, si hubiese mantenido la misma política de salarios que era de las más infames del mundo, porque México tenía los salarios más bajos en el mundo, el salario mínimo en nuestro país, era menos que en Guatemala, que en El Salvador, que en Honduras. Si no atendemos eso, pues entonces sí, hubiesen creído todas las mentiras a nuestros adversarios, a la mafia del poder, a la élite acostumbrada a medrar con un subesquema. A ver, nosotros mandamos, nosotros tenemos secuestrado al gobierno, lo hemos convertido en un comité al servicio de nosotros, al gobierno. Nosotros modificamos la Constitución, las leyes para que nos beneficien, las leyes para que nos beneficie la Constitución, quitamos la corrupción como delito grave, porque eso hicieron. Le quitamos todos los derechos a los trabajadores, ponemos al mercado las tierras ejidales, no hubo una sola reforma en 36 años en beneficio del pueblo, ninguna reforma a la Constitución. Entonces, se sentían absolutos, poderosísimos, dueños de México. Además, como el pueblo no existe, y además el pueblo es tonto, vamos a manipularlo a nuestras anchas como nos dé la gana, si tenemos nosotros las empresas de comunicación, si nosotros somos los dueños de la televisión, de la radio, de los periódicos. Sí, nada más que eso, como se dice coloquialmente, trono, porque la gente tomó conciencia, ya no quiere más humillaciones, no quiere insultos, todavía siguen insultando, Said y todos ellos. Y ya ni hablemos de sectores, afortunadamente minoritarios de clase media, aspiracionistas, con ínfulas de superioridad, que no aceptan, no aceptan los nuevos reacomodos. Entonces, la gente nos reconoce eso, que además sabe que es una convicción, que es un cambio profundo. Esto no se da en otras partes. Esto es México, esta transformación. En lo económico, el modelo nuestro en lo económico es único, ya no hay recetas del extranjero, no se aceptan, ya no nos imponen la agenda desde el extranjero. Las llamadas reformas estructurales, reforma fiscal, reforma energética, reforma a la seguridad social, reforma educativa, nada. Ahora, ni conozco al del Banco Mundial, ni conozco, creo que sí la vi una vez de lejitos, que es una señora, a la de Fondo Monetario Internacional. No tenemos trato más que el respeto porque pertenecemos a la comunidad económica financiera, la comunidad mundial, pero la agenda se hace en México. Imagínense, en el periodo neoliberal, ¿qué era la agenda? Reforma energética, ¿para qué? Para privatizar Pemex, para privatizar la industria eléctrica. Reforma laboral, reducir las pensiones a los trabajadores. Privatizar el manejo de las pensiones, el pago por hora al trabajo sin ninguna prestación, sí, la subcontratación, el outsourcing famoso. Reforma educativa. Reforma educativa, privatizar la educación, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Y eso lo empezaron a hacer desde Salinas, que no sólo fue la venta, el remate de los bienes de la nación, también modificaron el artículo tercero para que la educación básica no fuese gratuita o no, para que la educación fuera gratuita sólo en el nivel básico de escolaridad y dejaron libre al mercado la educación media superior y la educación superior. Y luego querían, con la reforma educativa, ya privatizarlo todo. Entonces, todo esto ha significado un cambio tan importante. Estoy tan contento, tan contento, que fíjense lo que les voy a decir ahora. Voy a informar, Osmar Olvera acaba de ganar hace poco otra medalla de bronce en trampolín de tres metros. O sea, ya él lleva ya dos. Estamos bien y de buena. Todos sin beca. Ahora, ellos están, creo, es cosa de que yo lo confirme, en la Secretaría de la Defensa. Están apoyados por la Secretaría de la Defensa. Y una vez que regrese, siempre lo hacemos, que regrese todo el grupo de los deportistas olímpicos, entrenadores, todos. Nos vamos a reunir aquí y se les da un apoyo, una recompensa. Ahora les va a tocar lo que nos devolvieron los del gobierno de Estados Unidos. Una parte, todavía nos falta, por un fraude que hicieron en Coahuila, como que fue tesorero de Coahuila, un gobierno anterior de los que ahora son opositores a nosotros. Por primera vez le confiscan dinero y nos mandan lo confiscado, porque es de los mexicanos. Ahora con García Luna también queremos lo mismo. Estos que llevaron dinero a Andorra queremos recuperar todo el dinero. Pero bueno, ya tenemos sus premios bien ganados. Osmar, ya sí, Osmar estuvo en pareja, en clavado también y ganó bronce. Ah, ganaron plata, exactamente. De tres metros. Sí, de tres metros. ¿Cuántos ya vamos, presidente? ¿Cuántos ya va el premio? Uy, se van a rayar. Ya tenemos ahí apartado. Vamos a esperar cuántas medallas en total se van a obtener y se les entrega a todos. Claro, a los que ganan medallas se les da un poco más, pero ya está. Esto es México, pero antes no se exaltaban. De verdad, de verdad, son pocos los países del mundo, con todo respeto, que tienen un pasado cultural tan importante, espléndido como México, como nuestro país. Y de ahí dimana la vocación por el trabajo, la creatividad del mexicano. Muchas cosas extraordinarias. Bueno, el ejemplo lo tenemos con nuestros paisanos migrantes. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, como lo pintaban y como lo piensan algunos conservadores los reaccionarios, no saldrían adelante en ninguna parte. Miren, por necesidad muchos se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora están enviando a sus familiares. Entonces, pues este año calculamos, vamos a rebasar, aunque sea poco, los 63 mil millones de dólares que enviaron el año pasado. Se va a rebasar de acuerdo a las proyecciones y eso que envían es el 19 por ciento de lo que producen con su trabajo. Porque no sé si tienes la lámina de cuánto aportan los migrantes a Estados Unidos. No, pero ahorita vamos viendo en… Sí, debe ser como el 80 por ciento de lo que produce se queda allá, 81 y 19 envían acá, que son los 63. Ustedes sí deben de estar produciendo como más de 300 mil millones, eso es, 325 mil millones de dólares. Nada más eso, para tener una idea, es el PIB de Colombia. Y eso es trabajo, pero nos tenían bien manipulados. Por siglos, una vez dije aquí y se ofendieron con todo respeto de que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en la Ciudad de México. ¿Había universidad? ¿Había universidad? ¿Había imprenta? ¿Había imprenta? Sí, mira qué bien tienes el dato, 324 mil, punto ocho. Sí, es el 81.5, ¿no? 81.5, sí. Entonces, contestando tu pregunta, ¿es eso? La gente se siente muy contenta, muy orgullosa, anda muy feliz. Entonces, imagínense lo que hacían con los maestros, este Claudio X. González y los periódicos, el Reforma, cuando estaban oponiéndose a la llamada Reforma Educativa o mal llamada Reforma Educativa, desataron toda una campaña acusando a los maestros de flojos de que por culpa de ellos no avanzábamos en la educación en México y a los dirigentes los metieron a la cárcel maestros humildes acusados de lavado de dinero. Bueno, este Claudio X. González tenía un espectacular en el periférico, no uno, dos o tres, no sé cuantos, donde se contaba por segundos las clases que no daban supuestamente los maestros. Y en las columnas del Reforma, todo esto lo puedo probar, y vayan a las hemerotecas. Una vez hicieron una crónica perversa de un dirigente de Oaxaca, el finado Rubén Núñez, en donde supuestamente le gustaba escuchar el sonido del hielo, insinuando que era alcohólico. Así, de ese nivel. Entonces, ya la gente no quiere eso. Y bueno, los mismos expresidentes, ¿para qué vamos aquí?, lo que decían del pueblo. Entonces, por eso la gente ahora está muy contenta, yo le agradezco mucho a la gente, por eso a mi libro le puse así, gracias, y siempre voy a estar agradecido con la gente, con el pueblo, me dio su respaldo, además puedo probarlo. Todas las que enfrenté, las más difíciles. Cuando represiones, el pueblo siempre, cuando fraudes, siempre el pueblo de Apoyando, cuando trajo el desafuero, el pueblo. ¿Quién me trajo aquí?, el pueblo. ¿Cómo no voy a decir gracias? Gracias. Entonces, eso es lo que está pasando. Y sí, estamos terminando bien en general, nada más que no vamos a confiarnos, vamos a estar pendiente de estos últimos días que nos quedan, y además ayudar en la transición para que no haya ningún problema. Vamos a seguir con la presidenta recorriendo el país. Nos faltan dos fines de semana y van bien las cosas. Gracias. Presidente, ¿qué le ha parecido la cosecha de Veranes? Gracias. ¿La qué? La cosecha de Veranes. Muy bien, mucho, muy bien. Está la delegación haciendo un buen papel, destacado papel. Mañana hay que estar pendiente, porque resulta que tenemos bastantes medallas ya, pero nos falta una de oro, porque esa es la que cuenta más en el medallero. Ahí viene mañana. Ahí viene mañana. Sí, vamos a estar por Chihuahua, pero creo que sí. No, pero si no… como era antes allá en el pueblo, que por radio escuchaba, juegos de béisbol y de box, se escucha por radio, ahora por internet. Pero sí voy a estar pendiente, ¿cómo creen que no? Mañana nos llega la de oro, seguro. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días, presidente, secretario de Marina e invitados. Mi nombre es Héctor Tlatempa, del medio punto suspensivo radio, punto suspensivo comunicación. Señor presidente, el doctor José de Jesús Martínez Aldana, ciudadano de Reynosa, Tamaulipas, se dirige a usted con la esperanza de que se le haga justicia ante una situación que ha afectado gravemente su vida y bienestar. En 1984, el doctor Martínez Aldana ingresó al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado al Issste y fue basificado el 1 de octubre de 1986. Trabajó como médico especialista en cirugía general en el Hospital Baudelio Villanueva Martínez, en Reynosa, Tamaulipas, durante 36 años bajo el régimen pensionario del décimo transitorio. El primero de septiembre de 2003 fue despedido injustamente, presentó una demanda laboral y el laudo emitido el 12 de julio de 2005 por la Junta Especial número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje fue favorable, ordenando su reinstalación y la restitución de sus derechos laborales. Sin embargo, el Issste no cumplió con el reconocimiento completo de su antigüedad ni con todas las prestaciones ordenadas. Con 32 años de antigüedad y 67 años de edad, el doctor Martínez Aldana solicitó su jubilación el 1 de marzo de 2022. En la subdelegación del Issste en Ciudad Victoria le informaron que no tenía asignado régimen jubilatorio y, posteriormente, fue asignado a cuentas individuales a las AFORES, que no cuentan con fondos suficientes para su jubilación. Se le ofreció una pensión mínima inaceptable que no cubre sus necesidades básicas. El 15 de diciembre de 2022 inició una demanda ante un Tribunal Federal en materia administrativa en la Ciudad de México para que se le reasigne el régimen del décimo transitorio. Sin embargo, desde el 1 de abril de 2022 no ha recibido ningún pago por concepto de jubilación y tampoco tiene servicio médico necesario debido a su condición de salud. El doctor Martínez Aldana ha sido reconocido en su hospital por su destacada participación laboral y desempeño en productividad, asistencia y puntualidad. Solicita encarecidamente se le reasigne el régimen jubilatorio del décimo transitorio para recibir una jubilación justa y digna, así como el servicio médico que le corresponde. En conclusión, el Issste no acató el laudo de su reinstalación con todos los derechos, no se reconocieron los años de litigio como antigüedad, no se le asignó un régimen jubilatorio adecuado y no se destinaron las aportaciones correspondientes. Señor presidente, el doctor Martínez Aldana apela a su sentido de justicia y humanismo para que intervenga en esta situación que ha causado serios daños a su salud y economía. Confía en que su administración comprometida con la justicia social tomará las medidas necesarias para corregir esta injusticia y asegurarle una jubilación digna. Y asimismo, en este sentido, presidente, también traigo nuevamente el caso también de otra persona que ya anteriormente lo expusimos en esa tribuna, ya hubo una tensión, sin embargo, no hay una justicia aún completa. Este es el caso de Leoncio Salinas Romero, ingeniero químico industrial que dedicó gran parte de su vida a Pemex, demostrando un compromiso inquebrantable y un profesionalismo ejemplar. Su trabajo en la refinería, ingeniero Antonio Dovali Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, donde participó en la creación y puesta en operación de varias plantas de proceso de refinación, es testimonio de su invaluable contribución. Sin embargo, en 1998 fue despedido de manera injusta, siendo un chivo expiatorio de un entorno de corrupción que él mismo denunció. Desde su despido, Leoncio ha vivido un calvario durante más de 26 años, ha luchado incansablemente por su reinstalación y reconocimiento de sus años de servicio. A pesar de una instrucción clara y pública de usted, señor presidente, para que el caso de que se demostrara su inocencia, se le hiciera justicia y fuera nuevamente reinstalado. Bueno, en julio del año pasado nuevamente reingresó a trabajar a Pemex. Es decir, el pasado 10 de julio apenas cumplió un año de su regreso a esta gran empresa. Sin embargo, las soluciones prometidas nunca se materializaron de manera justa y completa. Me explico, presidente. En lugar de ser reconocido por sus más de 45 años de servicio, Leoncio fue reinstalado en un puesto inapropiado y con sólo 12 meses de antigüedad oficial. Una clara violación a sus derechos laborales y humanos. Leoncio, ahora con 68 años de edad, sigue sufriendo las consecuencias de este largo proceso. Ha padecido enfermedades graves exacerbadas por el estrés y la ansiedad de su situación laboral. Vive con la angustia de no poder garantizar un futuro digno para su familia, a pesar de haber dedicado su vida al servicio de Pemex y de su país. Y si me permite subrayar algunos puntos significativos y de suma relevancia para usted, que los considere para su última decisión, presidente. El ingeniero Leoncio Salinas Rovero trabajó arduamente en Pemex, participando en la creación y operación de varias plantas de refinación, demostrando su compromiso y profesionalismo. Fue injustamente despedido en 1998 en un contexto de corrupción que él mismo denunció, iniciando un largo calvario en busca de justicia. Durante más de 26 años ha luchado por su reinstalación y reconocimiento de sus años de servicio. A pesar de una instrucción presidencial clara, no se le ha hecho justicia completa. Leoncio, con 68 años, ha sufrido enfermedades graves debido al estrés y a la ansiedad de su situación laboral, afectando también a su familia. Le solicitamos, señor presidente, que intervenga personalmente para asegurar que Leoncio sea reconocido por todos sus años de servicio y que pueda jubilarse dignamente. Señor presidente, apelamos a su profundo sentido de justicia y humanismo, para que intervenga en estos dos casos emblemáticos que han causado serios daños a la salud y economía de sus ciudadanos ejemplares. El doctor Jesús Martínez Aldana y el ingeniero Leoncio Salinas Romero, que han dedicado sus vidas al servicio de México, ahora necesitan de su intervención para corregir las injusticias que han sufrido. Ambos casos representan una lucha constante contra la injusticia y un impacto profundo en la salud y en el bienestar familiar. Tanto Jesús Martínez Aldana como Leoncio Salinas Romero han dedicado sus vidas al servicio de su país y merecen ser reconocidos por todos sus años de trabajo, incluyendo los años que han pasado luchando contra la injusticia. Le solicitamos, señor presidente, que intervenga personalmente para asegurar que Jesús Martínez Aldana y Leoncio Salinas Romero sean reconocidos por todos sus años de servicio y que puedan jubilarse con dignidad. Su administración ha prometido poner a los seres humanos en el centro de sus políticas y usted ha dicho que nada humano nos es ajeno y que su gobierno fue elegido para hacer justicia. Estos dos casos son ejemplos claros de esa necesidad de justicia y compasión. Señor presidente, tanto el doctor Jesús como el ingeniero Leoncio no son sólo números expedientes, son hombres que han sufrido y que merecen vivir sus años restantes con dignidad y paz. Una justicia completa y al reconocimiento pleno de esos años de antigüedad no son sólo un acto de justicia laboral, sino un acto de humanidad y respeto hacia quienes han mostrado una extraordinaria fortaleza y fe en la justicia. En nombre de Jesús Martínez Aldana y Leoncio Salinas Romero y de todos aquellos que creen en un México más justo y humano, rogamos su intervención, señor presidente. Hacer justicia en estos casos no sólo reivindica a dos hombres, sino que refuerza la confianza de que en este gobierno verdaderamente nada humano nos es ajeno. Confiamos en que su liderazgo y su compromiso con los principios de justicia y humanismo harán posible que ambos reciban finalmente la justicia que tanto merecen. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a pedirle los dos casos a la directora del Issste y al director de Pemex para ver qué respuesta tenemos sobre los dos casos que estás planteando, Berta Alcalde y Octavio Romero, que nos están escuchando o van a atender las demandas. Ok, presidente. A ver qué respuesta hay. Sí, en el caso de Leoncio Salinas, nada más que realmente él está agradecido, porque, como ya lo dije, ya lleva un año trabajando, labrando. Él está contento, aunque no es dentro de lo que él se dedica. Bueno, ya tiene ahí un lugar. El gran problema ahorita que tiene es que realmente tiene un año de antigüedad, cuando él ya tiene 68 años y ya tiene más de veintitantos años. Entonces, lo que él pide es que se le reconozca para que ya pueda contar con esos años de antigüedad y próximamente pueda jubilarse, que es lo que él desea ya, porque incluso ya no puede ni trabajar bien, precisamente por la edad. Nos vemos. Gracias, presidente. Por dos casos. Sí, y por último, nada más. Gracias, señor presidente. También tiene mucho que ver. Usted ya lo comentó ahorita y también el compañero que en su última pregunta le hacía. Es un honor para mí poder dirigirle estas palabras y compartir reflexiones sobre su obra. Gracias. Gracias. En especial quiero enfocarme en el capítulo uno, donde usted nos brinda una perspectiva profundamente humana y valiente sobre las decisiones cruciales que debió tomar durante los momentos más críticos de su lucha. La claridad con la que expone las razones y estrategias detrás de la resistencia civil pacífica es inspiradora y revela un compromiso inquebrantable con la justicia y la democracia. Su capacidad para conducir un movimiento de tal magnitud sin recurrir a la violencia es un testimonio de su liderazgo ético y su comprensión profunda del poder del pueblo. Las enseñanzas que comparten sobre la importancia de mantenerse cercano a la gente, de convivir con el pueblo y de entender sus sentimientos, sus lecciones invaluables para cualquier aspirante a político que desea servir con integridad y auténtica vocación. Sus referencias a figuras históricas como Gandhi, Mandela y Martin Luther King Jr., así como su reflexión sobre líderes nacionales como Carlos Madrazo, muestran una sabiduría que enriquece la narrativa y nos conecta con un legado global de lucha por la libertad y la justicia. Estas comparaciones no sólo legitiman su propia trayectoria, sino que también nos recuerdan que su movimiento es parte de una tradición histórica de resistencia política pacífica contra la opresión. Me conmueve especialmente su relato sobre la decisión de suprimir el Estado Mayor Presidencial y confiar la seguridad del país y de su persona al pueblo y a una nueva Guardia Nacional, un gesto de profunda confianza en la ciudadanía y una reafirmación de su compromiso con la transparencia y la justicia. El pueblo es mi ángel de la Guardia Nacional y sobre ese tema y también la resistencia civil pacífica, señor presidente, en su libro menciona cómo la resistencia civil pacífica fue crucial para canalizar el descontento popular sin recurrir a la violencia. Podría compartirnos más detalles sobre los desafíos específicos que enfrentó al implementar esta estrategia y cómo logró mantener la cohesión del movimiento en momentos de alta tensión. Habla usted de la importancia de la experiencia adquirida en la lucha cotidiana y de cómo guía y cómo está guía a un verdadero líder. ¿Qué momentos específicos de su trayectoria considera que fueron determinantes para moldear su enfoque hacia liderazgo y la política? Y por último, señor presidente, el papel de los medios, que últimamente se ha estado mencionando mucho, y digo que durante estos seis años usted ha tocado el tema bastantes veces, menciona usted la complicidad de los medios de comunicación con la oligarquía en su intento de deslegitimar el movimiento. ¿Cómo ha manejado y contrarrestado esta narrativa mediática a lo largo de su carrera política? ¿Y qué papel ve para los medios de comunicación en una sociedad verdaderamente democrática? Esto lo pregunto precisamente porque me gustaría que nos compartiera un poco acerca de cómo es que decide sus conferencias mañaneras. Digo, lo vimos cuando fue jefe de gobierno, que diariamente también usted salía. Bueno, es importante informarle a la gente que se conozca de parte de la autoridad, y en este caso del presidente, lo que está sucediendo en el país. Y aclarar todo aquello que se transmite con el propósito de perjudicar a personas, a instituciones, a servidores públicos. Es muy importante la información. Siempre he dicho no editorializar, no orientar, no concientizar, no adoctrinar, informar, informar, informar. Es que no había posibilidad de hacerlo, era muy marginal. De por sí, el acto de comunicar es complejo. Bueno, esto que estamos dando a conocer, la medalla de Osma, mañana transcurren 24 horas y es noticia y la gente está pendiente. De todas maneras, sobre esto van a llegar a enterarse cuando mucho 70 por ciento de los mexicanos. No es fácil la comunicación y es muy grande nuestro país y aquí lo vemos. Este es el palacio de todos los mexicanos, palacio de la República, de la cosa pública, es la sede del Poder Ejecutivo donde está el presidente de un sistema político presidencial. Aquí tenemos, entre otras cosas, esta reunión, esta mañanera. Pero alrededor andan miles de comerciantes buscándose la vida en sus asuntos. Y a lo mejor no se enteran o andan ocupados en otras cosas. Por eso voy a aprovechar para decirles que el martes próximo va a presentar su libro mi compañera, esposa, Beatriz. Se llama Feminismo Silencioso, su libro, su libro, a ver si lo tienes, lo voy a presentar aquí en el Zócalo y yo voy a ir. Y ahora me acordé porque trata ese tema y sobre todo trata muy bien, lo voy a decir magistralmente, el tema de las redes sociales y en especial lo de una de las redes sociales sobre su alcance. Y cómo pensamos que si estamos en una red social ya estamos informados y que ya es todo México quien está comunicado a través de las redes sociales. Y ella demuestra que no es así todavía, que sí hay una tendencia a que cada vez se utilicen más las redes sociales, pero es un proceso y se ha magnificado mucho el uso de redes sociales y que en realidad no deja de ser minoritario el grupo que interactúa en ciertas redes sociales. Y esto es muy bueno, porque a veces llegamos a pensar que nos estamos comunicando con todos los mexicanos, y luego en política, luego en política, en el caso de las campañas, los candidatos no van a visitar las casas, les venden paquetes para hacer campaña desde las redes sociales y por eso no les va bien. Y una de las conclusiones a las que llega Beatriz es de que todavía la comunicación directa, personal, el boca a boca va a continuar por mucho tiempo. Espero haber hecho una buena interpretación, porque si no me lo van a reclamar, pero ni modo. Es uno de los capítulos, me gustaron otros, pero ese, porque ya leí el libro, me gustó bastante. Y luego me gustó también otro, lo adelanto, en donde, y esto suele pasar en otras disciplinas de la ciencia social, hablamos, por ejemplo, del feminismo, y no deja de ser una corriente de pensamiento importante, porque no es incluyente, o sea, no toma en cuenta la opinión de todas las mujeres, y ella una vez propuso de que se recogiera la opinión de todas las mujeres con un mecanismo muy sencillo, una especie de consulta, una especie de consulta y que en las plazas se colocaran micrófonos y bocinas y que las mujeres de todos los pueblos pudiesen expresar cuáles son sus preocupaciones. Y luego recoger todos esos sentimientos y elaborar un plan a partir de escuchar a todas. Esto aplica para el feminismo, pero aplica para toda la ciencia social, porque no necesariamente se divulga un pensamiento y son concepciones completamente distintas. Entonces, una mujer puede tener una preocupación muy distinta a la preocupación de otras, las mujeres, desde luego van a coincidir en que debe de acabarse el machismo y que debe de haber igualdad, pero también que debe de haber equidad y que la opresión, la explotación, la humillación, lamentablemente la padece el hombre y la padece la mujer. ¿Quién? ¿Quién más? Eso es otro tema. Pero me gustó, porque se habla de, por ejemplo, calentamiento global o cambio climático, o cualquier otro tema, hay una serie de términos, de conceptos nuevos, pero muy alejados completamente del dominio público. O sea, que no salen de lo académico, de lo teórico y tiene que haber teoría y práctica. Entonces, aprovecho para invitar, es el martes a las cinco de la tarde en el Zócalo. Yo no voy a exponer, me corresponde, aunque va a haber un compañero, porque estos son temas que se tienen que tratar de manera conjunta. Pero yo voy a ir de escucha. Están invitados, invitadas. Buenos días, presidente. Diana Benítez, el financiero secretario de funcionarios. Preguntarle, como parte de esta transición, ¿sabe o tiene conocimiento si ya la virtual presidenta electa inició pláticas con generales de división, con almirantes para designar a sus próximos secretarios de la Defensa Nacional de Marina? No sé si ya se inició ese proceso, ya dice que los nombramientos los daría hasta septiembre. Y en su caso, si usted estaría haciendo recomendaciones para esos cargos o le gustaría que repitieran quienes actualmente están al frente de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es un asunto que le corresponde a la presidenta electa y tiene muchas opciones, muchas posibilidades, porque la verdad es muy buena la dirección, están muy bien formados los mandos, tanto en Marina como en la Defensa. Los mandos son una garantía, tanto los almirantes como los generales de división y a ella le corresponde decidir. Sí, cuando fui electo yo tomé la decisión, claro, le informé en ese entonces al presidente Peña para que también instruyera a los secretarios de Defensa y de Marina, que iba yo a empezar a hacer una auscultación para ver quiénes eran los más apropiados, los idóneos, yo tengo que decir, creo que es obvio, pero no está de más repetir que no me equivoqué. Los dos secretarios, Marina y Defensa, de primera, profesionales, trabajadores, leales, incorruptibles, me han ayudado mucho, mucho. Entonces, yo espero que la presidenta electa haga su elección, no va a tener ningún problema. La presidenta electa, ella es muy inteligente, además ya gobernó la ciudad, tiene mucha experiencia y hay que esperarnos. Hasta ahorita no le ha compartido cómo va a ser esa selección, no le ha informado. No, hemos platicado, ella es de la opinión de esperar un tiempo en los dos casos y está muy bien. Yo también hice lo mismo, o sea, dejé al final los dos nombramientos, Defensa y Marina. Y hay tiempo, faltan como 50 días, ¿no? Menos, poco menos de 50 días. ¿40? ¿44, más o menos. Ya hasta perdí la cuenta. Pero tiene que estar antes, tiene que estar antes. ¿Descarta entonces usted hacer alguna sugerencia de algún perfil? No me corresponde, no me corresponde, no me corresponde. Eso es una facultad de la presidenta. Presidente, en el plano internacional ha habido críticas por esta invitación que se hizo a Vladimir Putin para la toma de protesta de la virtual presidenta. Y también el gobierno de Ucrania ahora pide que, en caso de que venga, que México lo detenga por ser parte de un criminal de guerra. Y también, por otro lado, la líder de oposición en Venezuela dio una entrevista y pide a México que sea mediador en este conflicto con Venezuela y pues haga entender a Nicolás Maduro que una transición pacífica es lo mejor para ese país. Opinión al respecto, por favor. Bueno, en el primer caso ya lo explicó la presidenta. México tiene relaciones con casi todos los países del mundo, ahora no hay relaciones con Ecuador porque invadieron nuestra embajada y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú. Estamos hablando de los gobiernos de Ecuador y de Perú, no de los pueblos, porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos, de Ecuador y de Perú. Pero tenemos diferencias con los gobiernos, en el caso de Perú, porque de manera injusta, por clasismo, por racismo, se mantiene en la cárcel al presidente que eligieron democráticamente los peruanos. Pero en general son muy buenas las relaciones con todos los gobiernos. Entonces, ¿qué se hace? Pues invita a todos y ya después los gobiernos van decidiendo si asisten o no asisten. Así es, eso tiene que ver con la política diplomática de México. Nosotros también invitamos a todos. Hace como un año, sí, en el desfile pasado, invitamos a países que siempre invitamos para que participen, que venga una delegación y que participen en el desfile, y vinieron de Rusia y nos hicieron un escándalo tremendo, porque estuvieron de Rusia y estuvieron de otros países. Y tenemos relaciones. Ustedes acaban de estar en Nicaragua o van a ir, ¿no? Sí, hay unos elementos. ¿Elementos hay? Médicos. Médicos, sí. O sea, llevamos relaciones con todos los países. Con Ucrania, presidente, se dice que yo no tengo una carta pidiendo detener a Putin en caso de que... Pero nosotros no podemos hacer eso, o sea, no nos corresponde. Nosotros estamos en contra de las guerras, estamos a favor de la paz. Y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania es acuerdos, que haya una intermediación. Hasta propuse en su momento de que se convocara al primer ministro de la India, Modi, al papa Francisco y al secretario general de Naciones Unidas, para que los tres establecieran comunicación y buscaran el acuerdo y detener la guerra para evitar que el pueblo siguiera sufriendo, tanto en Ucrania como en Rusia. Y siempre esa es nuestra postura. Bueno, en el caso de Venezuela ya participamos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Bueno, pues que la autoridad electoral dé a conocer los resultados, que se siga el procedimiento establecido. Igual que aquí hay un consejo electoral y hay un tribunal electoral para explicarlo. Entonces, ya el consejo resuelve y pasa este asunto al tribunal, incluso ya entregaron las actas, tengo entendido. Entonces, pues hay que hacer una revisión de las actas, eso le corresponde al tribunal electoral, y conocer a ciencia cierta quién triunfó. No, pero nadie se puede autonombrar o autoproclamar victorioso si no hay un órgano electoral que decide, porque me imagino que los que participaron sabían que había un consejo y que había un tribunal y que se tenía que ajustarse a un fallo también con el derecho de inconformidad y de presentar. Y de presentar pruebas, sí hubieron irregularidades, pero revisar acta por acta, y eso corresponde al tribunal. Nosotros no queremos injerencismo y también lo que celebro, más que otra cosa, es que no haya violencia. Cuando me pidió el presidente Lula y el presidente Petro que habláramos sobre el tema, coincidimos que lo más importante era evitar la confrontación, la violencia. Entonces, esto es parte de nuestra política exterior, la solución pacífica en las controversias lo establece la Constitución nuestra en cuanto a nuestra política exterior. Y eso yo he estado observando que ha tenido resultados, no es la violencia, no es la represión el camino, la confrontación no, que termine el tribunal de hacer su trabajo y que emita una resolución y a partir de ahí que se presenten pruebas, si hubieron irregularidades, primero que se declare un triunfador ya de parte del tribunal como última instancia y que se justifique a detalle con actas. Y si existe inconformidad, pues que se siga actuando por la vía legal y pacífica. ¿Y en ese caso México sí tendría mayor acción junto con Colombia y Brasil en caso de que siga la inconformidad tras el resultado definitivo? Sí. Sí, siempre y cuando se vea que hay voluntad, que hay vocación democrática, auténtica, que no haya ni intervencionismo, ni afán de imposición, ni carga ideológica, sino que se respete la voluntad la voluntad de los venezolanos, lo que decidieron ellos. Pero hasta ahí, también muy cuidadosos, respetuosos, porque cada país es libre, es independiente, nosotros no tenemos que ir a meternos ahí, a decidir, no, nada más, el salamero nunca queda bien. Finalmente, presidente, ayer Lorenzo Córdoba sigue con esta polémica de la sobrerepresentación. Le responde que realmente Morena y Aliados lo que buscan es apropiarse del país y tomar la Constitución como si fuera su propiedad privada. ¿Qué responde ante estas críticas que dije? No, no, yo lo que dije ayer es que él sostuvo de que era legal la entrega de plurinominales en elecciones anteriores y ahora cambió, pero se puede constatar en sus declaraciones, pero no voy a estar aquí, pues aclara y aclara sobre qué dijo antes y qué dice ahora, pero bueno, vamos a hacerlo para ver si así entra en razón, eso se llama congruencia. O sea, uno no puede decir una cosa en un tiempo y decir otra si no ha cambiado la Constitución, si no se ha modificado la ley, si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones, ¿por qué ahora se quiere violar la Constitución, las leyes y modificar los procedimientos? Entonces, nada más por el enojo, por no coincidir con nosotros. Entonces, ¿qué clase de demócrata es? O sea, ¿somos demócratas cuando nos conviene? No. A ver si hay algo de lo que dijeron él y… ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y si Morayama son los dos? Ya lo explicamos, pero de manera sencilla. La Constitución establece que no puede haber sobrerepresentación, pero establece también cuáles son los límites y no deben de pasarse los partidos de una cantidad de diputados. Eso es lo que establece la Constitución y la ley específica habla de lo mismo, de cuántos diputados plurinominales tiene derecho cada partido. Entonces, ellos dicen que no debe de repartirse a los plurinominales por partido, sino por coaliciones, pero eso no está en la Constitución ni está en las leyes. Además, anteriormente que se generó un debate parecido, no con la misma intensidad de ahora, estaba creo de presidente el señor Lorenzo Córdoba, y miren lo que dijo. No, la decisión de la conformación de la Cámara no pasó por las manos de Peña Nieto, pasó por las de los electores y por unas reglas deficientes que nosotros aplicamos, lo digo autocríticamente. Me alertó el nivel de sobrerepresentación que se dio en 2018 y ya lo corregimos. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. El INE como árbitro de la Contienda está por encima de las partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos. O sea, ya opinó y ahora cambian y van hasta a marchar por eso. Sí, porque es el mismo grupo, son todos ellos los que nos hicieron creer que había democracia en México, ese es el fondo. Cuando lo cierto es de que se vivía bajo un régimen oligárquico y la democracia era una fachada, porque realmente dominaba una minoría, era kratos, sin demos, poder sin pueblo. Entonces, ellos como comparsa hablaban de democracia, cuando en realidad la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y ellos siempre han defendido a las minorías, todos ellos. El que va a hablar, por ejemplo, estuvo de presidente del INE cuando Peña, creo, o atrás de Peña, pero es lo mismo. Sí, creo que fue cuando Peña, hasta lo menciono en mi libro de cómo todavía no se había calificado la elección y ya estaba recomendando que aceptáramos la derrota, porque presentamos recursos por el uso de dinero excesivo durante la campaña de Peña, que terminó demostrándose, porque después se descubrió que la empresa Odebrecht le había entregado dinero al PRI en la campaña de Peña. ¿Saben qué resolvió en ese entonces el INE? Él era de que quien había rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros. Entonces, ¿qué autoridad moral tienen? Cuando repartían los monederos electrónicos para obtener los votos, monex se llamaba, y millones de tarjetas soriana y dinero a raudales, pero está aprobado, porque está en la declaración del director de Pemex, en la fiscalía, de cómo recibió dinero de Odebrecht cuando él era de Relaciones Internacionales del PRI durante la campaña del licenciado Peña. Ahora, ¿cuánto recibió? ¿Cuánto recibió? Es oficial o legal, está en un proceso judicial. Y ahora el orador, el domingo, no, pues van mejorando puras finísimas personas. Vámonos, vámonos a desayunar, te quedas, te quedas pendiente, tú te quedas, sí.